También tengo algo para ti. Sé que debí dártela mucho antes, pero estaba asustada. Solo que ahora ya no me asusta más. ¿Comprendes? Empiezo a hacerlo. Fue en la oscuridad, tiempo que no había visto cómo es la realidad. Ella aquí luce como estrella. Ella aquí todo es claridad. Si aquí está, es fácil ver que aquí hoy quiero estar. Y la luz se encuentro al fin. Se aclaró aquella niebla. Y la luz se encuentro al fin. Ahora el cielo es azul. Es real brillando así. Ya cambió la vida entera. Esta vez todo es diferente. Veo en ti la luz. Veo en ti la luz.